Género. Obra de teatro. Pregunta esencial. ¿Cómo cambian las plantas a medida que crecen? Lee acerca de una familia que cultiva verduras. Familia de hortelanos. Personajes. Lara, Ari, Abu, papá, mamá, señora Mara, narrador. Lara, mamá, papá, ¿podemos tener una huerta? Papá, qué bonita idea, Lara. Abu, haremos una huerta todos juntos. Ari, seremos una familia de hortelanos. Mamá, hay que arar la tierra. Ari, para poner semillas. Abu, yo pondré algo verde. Lara, y yo pondré el agua. Narrador. Pasan los días. Pasa el sol. Pasa la lluvia. Lara, mira, papá, qué flores hermosas. Papá, sí, a ellas le gusta el sol, la tierra, el aire y el agua. Narrador. Pasan los días. Pasa el sol. Pasa la lluvia. Lara, ¿están maduras las verduras? Papá, sí, es hora de cosechar. Mamá, dile a Ari, Lara. Ari, eres un hortelano muy hábil. Abu, Abu, no soy yo. Son el sol, la tierra, el agua y el aire. Narrador. Narrador. La familia se pone a cosechar. Ari, hay un montón. Abu, no podemos comer tantas verduras. Lara, tengo una idea. Ari, son para usted, señora Mara. Señora Mara, muchas gracias. ¡Qué color más hermoso! Lara, son así gracias al sol, a la tierra, al agua y al aire. Lord, waite, no podemos comer tantas verduras. Sí, vamos a morir